Hola como están soy la Chilindrina y les quiero seguir comentando de la terrible historia que pasó entre el Chavo y Kiko, porque tenían una pelea a muerte y me tocó presenciar la pelea de ellos dos, ya que Kiko nos tenía amarrados al Chavo y a mi, pero luego me soltó y me dijo que me podía ir, que el problema no era conmigo, pero yo llorando le dije Kiko piénsalo muy bien y no vayas a cometer una tragedia que después te vas a arrepentir, y te pueden meter a la cárcel por asesinar a un amigo, y Kiko me dijo ya es muy tarde porque tengo mucha ira y ya nadie me hará cambiar, hágame el favor Chilindrina váyase para que no veas lo que voy a hacer con el Chavo, yo me fui corriendo pero luego me escondí para que no me fuera a ver, Escuche que el Chavo le decía y le suplicaba que no lo fuera a matar y le decía que nunca más lo golpearía, y que lo perdonara y que siguieran siendo amigos, y Kiko le dijo ya es muy tarde Chavo, porque ya no quiero ser más tu amigo, y para que yo pueda estar más tranquilo ahora mismo, te mataré y te dejaré aquí tirado, y después veo que Kiko muy tembloroso lo desamarro las manos y los pies y le dijo Chavo fue un placer conocerte, y con el cuchillo se lo clavó al Chavo y el grito de dolor, y cayó al suelo, pero estaba herido y le decía Kiko si me salvo de esta te busco hasta debajo de las piedras pero no te salvarás, y Kiko le dijo puedo con usted y cinco más, ahora te dejaré aquí para que mueras desangrado, yo al escuchar eso me dio mucho miedo y salí corriendo para mi casa, cuando estaba corriendo me encontré una persona que dijo niña que te pasa porque estás corriendo y estás muy asustada, yo le dije señor tú puedes ayudarnos dos amigos míos, están peleando y se quieren matar, ayúdame a separarlos ellos están allá, y muy angustiada le mostré el lugar y luego el señor salió corriendo para allá, estaba en mi casa llorando y estaba muy angustiada, porque el chavo estaba muy herido y sin poder hacer nada y no sé si está vivo o muerto, cuando tocan la puerta, abrí y era mi papá y me dijo que te pasa porque estás triste y porque estás llorando, yo le dije papá te voy a contar algo que es muy delicado y me tienes que prometer que no vas a decir nada, y mi papá me dijo chilindrina me estás preocupando hable de una vez que está pasando porque me tienes muy angustiado, le dije papá Kiko y el chavo están peleando y Kiko va a matar al chavo, mi papá dijo pero que estás diciendo porque lo va a matar y porque si son amigos, yo le dije lo que pasa es que han tenido muchos problemas y Kiko mantiene muy estresado, y dijo que no aguantaba más la presión y por eso iba a matar al chavo, chilindrina dime a dónde están para yo evitar esa muerte del chavo, yo le dije vamos papá yo lo llevo al lugar y luego salimos de la vecindad y nos fuimos corriendo, cuando llegamos le mostré el lugar a mi papá, y mi papá me dijo pero chilindrina si el chavo estuviera muerto estaría el cuerpo sin vida aquí, y además veo un poco de sangre pero al parecer es una pequeña herida, yo miré y no lo podía creer, y miré a mi papá y le dije o sea que el chavo está vivo, le dije chilindrina el chavo lo deben de tener en un hospital y le están curando las heridas, pero el chavo no está muerto, yo lloré pero de mucha alegría porque seguramente el chavo si está vivo, le dije papá prométeme que no le vamos a decir nada a nadie en la vecindad, hasta que sepamos a dónde está el chavo, para que no rieguen el chisme. Llegamos a la vecindad y se me paralizó todo el cuerpo porque estaba Kiko jugando con la pelota, yo agaché la cabeza para que no me fuera a preguntar nada, y muy rápido entré a la casa con mi papá y luego cerré la puerta. No me podía concentrar en nada porque estaba muy angustiada pensando a dónde podía estar el chavo, quisiera saber a dónde está para ayudarlo y para que sienta que tiene una amiga que lo quiere mucho, cuando... Salí y miré quién lo hizo y fue Kiko, y le dije pero que le está pasando Kiko respete, es que no sabes que tengo mucho dolor porque no sé a dónde está el chavo, Kiko se puso muy nervioso y estaba temblando, y me dijo le pido disculpas por lo de la ventana y mañana se la repongo chau, y se fue todo avergonzado para su casa, y pensaba y me decía mentalmente pero este si es muy descarado, pero si le pasó algo al chavo le juro que lo delató con la policía, y luego me entré para la casa y cerré la puerta. Estaba tratando de distraer la mente viendo un programa hasta que lo interrumpen, y salen las noticias, yo lo iba a cambiar de canal, hasta que sale la reportera y dice noticia de última hora un valiente hombre le salvó la vida a un estudiante, que al parecer fue una pelea entre amigos, y el presunto asesino le hizo muchas heridas al otro joven, pero afortunadamente el valiente hombre lo llevó muy rápido a un hospital, y los médicos le han salvado la vida y está fuera de peligro, por seguridad el hombre que lo ayudó no quiso decir el nombre para no tener problemas, yo al escuchar eso grité, y salió mi papá y me dijo que pasa chilindrina porque gritas, yo muy pausada y de la felicidad, se me vinieron las lágrimas y le dije papá el chavo está vivo, mi corazón si me decía que el chavo no estaba muerto, y mi papá me dijo chilindrina no hagas bulla para que los vecinos no se den cuenta, esperemos mejor para que los medios de comunicación nos informen a donde está. ¿Quién es? Soy yo Kiko, chilindrina me permites un momento que le quiero preguntar algo, yo le decía Kiko para, para que sería es que estoy muy ocupada haciéndole la comida a mi papá, y Kiko me decía no te demoro mucho es solo una pregunta, yo muy asustada abrí la puerta, y le dije que se te ofrece, y Kiko me dijo uy pero discúlpame, pero tienes una cara de espanto que te pasa, yo le dije no me pasa nada hágame el favor, y me dices que vas a preguntar porque estoy muy ocupada, y luego mi papá me gritó y me dijo chilindrina cierre esa puerta, y entré que no le he dado permiso de salir, yo le dije Kiko hablamos luego, porque mi papá está muy enojado, chau, entré y le dije gracias papá de la que me salvo, cuando por la radio informan. Noticia de último minuto, la policía acaba de informar que el estudiante, que estaba herido en el hospital, ya le dieron de alta, pero por seguridad del joven, lo tienen en un cuarto de la policía metropolitana, para que no corra peligro con el agresor que intentó matarlo, estaremos ampliando más tarde esta importante noticia, mi papá y yo no lo podíamos creer, y mi papá saltaba de la dicha porque el chavo se salvo. Estaba haciendo tareas en la mesa cuando tocan la puerta, dije quien he, ese pero me pareció muy extraño porque nadie habló, y dije hola hay alguien ahí, cuando miré hacia la puerta veo que tiraron una hoja, me levanté de la silla y fui y cogí la hoja y la abrí y decía, hola chilindrina como estas soy el chavo, y te escribo estas letras para decirte que estoy bien, me hicieron la curación de las heridas, y ya me dieron de alta en el hospital, pero mientras más sanen bien las heridas, me están dando a la protección los de seguridad de la policía, para que el agresor no me vuelva a atacar, le pido el favor chilindrina que no comente nada a todos los vecinos de la vecindad, para que esto no se convierta en muchos chismes, después te digo a donde estoy para que me visites, te dejo porque no me dejan hablar más, chao amiga la quiero mucho, atentamente el chavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!